Y por supuesto un agradecimiento especial al señor Gino Macuso, presidente de la Revolución, el boxeo del Distrito Federal que seguramente ya va realizando un extraordinario trabajo. Y por supuesto un agradecimiento especial al señor Gino Macuso, presidente de la Revolución, el equipo de la Revolución de la Revolución, es muy increíble, pero yo competí contra el best. Mi uncle Roger Mayweather, you talk about Julio Cesar Chavez, he's an unbelievable fighter. Mi uncle Roger fought him twice. He came up short, but he fought him twice. And it's always about competing and going up against the best. So Saturday, it is what it is. I'm Floyd Mayweather, I've already faced the best. I know we're going to have a sellout crowd, and I've done this a million times. So I'm here, I'm here to show up, show out, and do what I do. I'm a fighter to the day that I die. I'm a fighter. 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 Gracias.